Ya yo no tengo yo, ya yo no tengo pegadora de plato Y su voz y elevador, pues me he mudado para un meso barato Donde me siento mejor, he decidido romper con los esquemas No sé tan derrocador, pero la crisis mira el seno y el tema Es lo que vivo mejor Ya yo, 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 ya yo lo tengo yo Ya yo no tengo yo El bencithar es un poco más ruidoso, amado siempre el puse yo Y con el ruido me disuelvo y ojo, mi barrio es un vacilón Y ahora tengo mi libertad, y ahora vivo con lo más preocupado con la verdad de mi realidad Ya yo no tengo fregadoras de plato Ya yo no tengo fregadoras de plato Ya yo no tengo fregadoras de plato Y hasta vendía el televisor Ya yo, ya yo, ya yo, ya yo Canta camarón, a po' Ya yo, ya yo, ya yo 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 Ya yo no tengo, ya no tengo Ya no tengo yo Yo Y hasta vendía el televisor Ya yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo nada Ah exordi a mi Tamp来 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 Tampi